Se llama Home Assistant Green y es el nuevo app de domótica de la empresa Nabu Casa, creadora del software Home Assistant, y que os permitirá empezar con una experiencia de la casa inteligente de forma sencilla y a la vez muy potente. Si no conocéis Home Assistant, debéis saber que es una de las soluciones más potentes del mercado de la casa inteligente. Para empezar, Home Assistant funciona de forma local, es decir, sin depender de internet y sin tener los datos de vuestra casa en la nube. Si tenéis un corte de internet en vuestra casa, vuestra instalación domótica sigue funcionando con esta solución. Además, Home Assistant es compatible con infinidades de dispositivos inteligentes de diferentes marcas, integra múltiples funciones y es una solución open source que cuenta con una gran comunidad de usuarios, por lo que si buscáis una experiencia avanzada, Home Assistant es lo adecuado. Y Home Assistant es un web que os facilitará la vida porque viene con el software Home Assistant preinstalado. Si abrimos el packaging eco-responsable, vemos una pegatina con el logotipo de Home Assistant. Luego tenemos un manual de instrucciones que explica cómo instalar el web y veréis que es de lo más sencillo. Tenemos un documento sobre la garantía del dispositivo. Y ahora podemos ver el web de Home Assistant Green. En la parte superior, este web tiene un recinto de policarbonato semi-transparente. En la parte inferior, Home Assistant Green integra un gran disipador de calor en aluminio para tener una refrigeración silenciosa de la CPU dado que no integra ventiladores. A nivel de hardware, tiene un SoC Rock Chip RK3566 con un procesador de 4 núcleos ARM Cortex A55 de 1.8 gigahercios con 4 giga de RAM y 32 gigas de almacenamiento EMC. Podemos opcionalmente poner una pila CR2032 para conservar el reloj del sistema en caso de que no tengáis conexión a internet durante un periodo prolongado. Luego podemos ver su fuente de alimentación que viene con un enchufe de 12 voltios, un amperio con diferentes formatos para usarlo en diferentes países. Además, integra dos puertos USB 2.0 y cabe destacar que por defecto Home Assistant Green no integra tecnologías domóticas como el Zigbee o el ZetaWave, por lo que estos puertos USB os permitirá agregar tecnologías y la mayoría de los usuarios que compran este web suele comprar el dongle SkyConnect de la misma empresa de Home Assistant. Tenemos un puerto HDMI exclusivamente para fines de diagnóstico. Luego tenemos un puerto micro SD solo para fines de recuperación y un puerto Ethernet para conectar vuestro web domótico a vuestro router y tener una conexión fiable dado que no integra Wi-Fi y la comunicación por internet siempre es recomendable. El cable Ethernet viene incluido en el packaging. Ahora vamos a descubrir cómo instalar Home Assistant. Por cierto, debéis suscribiros ahora mismo y así vais a conocer detalles muy interesantes sobre la casa inteligente. Venga, suscribiros ahora mismo. Para empezar podéis conectar el cable Ethernet en vuestro web Home Assistant Green. Luego podemos poner la fuente de alimentación. Para poder usar dispositivos inteligentes en una casa, una opción muy interesante que comento en múltiples contenidos de este canal es de usar la tecnología Zigbee y para esto necesitamos agregar esta tecnología a nuestro web Home Assistant Green. Por lo que podéis usar un dongle SkyConnect de la misma empresa Nabucasa que viene con un cable de portado de 50 centímetros, lo cual es un detalle interesante dado que podréis alejar vuestro dongle del puerto USB y así tener un mejor rendimiento evitando ruidos e interferencias radio. Ahora podemos conectar la otra parte del cable Ethernet al router de nuestra casa y para acabar conectar nuestro web Home Assistant a la corriente con su enchufe. Podemos ver indicadores LED en nuestro web que corresponden a estados. Blanco es un indicador de encendido, verde es un indicador de actividad, amarillo es un indicador de estado del sistema. Listo, ahora vamos a poder acceder en la interfaz de nuestro web Home Assistant. Para esto nos vamos en el navegador de nuestro ordenador y escribimos http omassistant.local 2.8123. Podemos ver la interfaz de Home Assistant y tenemos un mensaje que nos indica de esperar 20 minutos el tiempo que se configure correctamente nuestro web. Mientras, tenemos enlaces para ver artículos sobre la visión de Home Assistant. También podemos acceder al foro de Home Assistant lo cual puede resultar muy práctico para ver diferentes temas y aclarar dudas. Podemos suscribirnos a una newsletter sobre la casa inteligente. Volvamos a la interfaz de nuestra instalación. Ahora podemos ver el mensaje de bienvenida y podemos darle a crear mi hogar inteligente. Debemos indicar nuestro nombre, nombre de usuario y contraseña para crear nuestra cuenta. Luego debemos indicar la ubicación de nuestra casa. Esto permitirá conocer las condiciones meteorológicas de nuestro entorno y poder crear automatizaciones basadas en el sol o nuestra presencia. Podéis compartir o no vuestros datos personales de forma anónima para ayudar en mejorar Home Assistant. Al haber previamente conectado a nuestro dongle Zigbee, Home Assistant lo ha detectado y también puede detectar otros dispositivos que tenéis en vuestra casa. Listo, ahora tenemos acceso a la interfaz de nuestra casa inteligente con Home Assistant. Podemos ver las condiciones meteorológicas de nuestra ciudad y acceder a las diferentes funciones del menú. Si vamos a Ajustes, Dispositivos y Servicios, Zigbee Home Automation. Le damos a un dispositivo y a Añadir dispositivo a través de este dispositivo. En este momento hemos puesto el web en modo inclusión por lo que vamos a poder integrar nuestro dispositivo Zigbee. En mi ejemplo voy a incluir un sensor de temperatura y humedad Zigbee de la marca ACAR, dándole a su botón físico unos segundos para ponerlo en modo inclusión. Listo, después de unos segundos ha sido reconocido por nuestro web domótico. Le ponemos un nombre personalizado y su ubicación en nuestra casa. Podemos seguir incluyendo dispositivos Zigbee por lo que aprovechamos para integrar nuestro enchufe Zigbee de la marca NUS. Y listo, también ha sido reconocido por nuestro web domótico. Y así podemos repetir el proceso para ir agregando todos nuestros dispositivos Zigbee siempre y cuando hemos verificado sus compatibilidades con nuestro web domótico Home Assistant. Ahora, si nos vamos a resumen, tenemos el control de nuestro enchufe desde nuestra interfaz y podemos ver la temperatura y humedad medida por nuestro sensor en nuestra casa y tener un historial con el paso del tiempo. Por supuesto, lo más interesante de una casa inteligente es poder crear diferentes automatizaciones para ajustar la calefacción, controlar el riego del jardín, nuestras persianas, luces y mucho más. En definitiva, tener un material oficial de la empresa creadora de Home Assistant es un factor de confianza que debéis valorar y podéis comprar este web domótico Home Assistant Green en la tienda francesa online en la que trabajo llamada domado.fr por 99 euros, donde tendréis entregas en toda Europa y también en el mundo entero como el continente americano, pero en este caso debéis contactarnos para poder realizar un presupuesto personalizado de los costes de envío del paquete. Si habéis visto este contenido hasta el final y queréis una playlist donde compartiré más contenidos sobre Home Assistant, escribirme las palabras Playlist Home Assistant en los comentarios. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo.